Sexy movimiento de escalera, muévete así, sigue, sigue así, me estoy por venir, pa' la vez Netflix, bájatelo, 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 mami, vos mami, yo sé que tú quieres gozar, me encanta verte bailar, me dices, chompey, no pa'le de follar, 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 no pa'le de follar. Mami, tú estás liga, mami, tú estás bonita, mami, tú estás chiquita, te chupo como paletita, él es mi nerita, te comas todita, mi molotita, tú me necesitas, él es mi liabita, loco, loco, tú, mi loquita, mi cachorita. Ella quiere que la lompa le choco la concha, quiere leer mi leche porque le dice que es ablosa, se pide la punta, ella lo disfruta, se ve que le gusta, que buena mi vergota. Desde el pulque shop porque estoy bien hot, tu parte host, tú me sientes, estoy en el dial de hoy, pelo bueno, ven y sacame el lleno, y si estamos en esa, veo mi cachorita y se me pone gruesa, nos vamos a la casa y entramos a la pieza, ella que mueve, mueve la cabeza. Dejo el copé en el chante y saco al bebé pa' la calle, sí, porque vamos a hacer un desmalet y son pa' de los que no paguen. Sexy movimiento de escalera, muévete así, sigue, sigue así, me estoy por venir pa' la vez Netflix, bácatelo, 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 mami, vos mami. Yo sé que tú quieres gozar, me encanta verte bailar, me dices, chompey, no pales de follar, no pales de follar, no pales de follar, no pales de follar, no pales de follar. Mami, tú estás liga, mami, tú estás bonita, mami, tú estás chulita, te chupo como paletita, él es mi nenita, te como todita, mi monotita, tú me necesitas, él es mi liaguita, lo coloco tú, mi loquita, mi cachorita. Mira como vente como si fuera un cabrón, puta me la coge yo mismo en la habitación, se pone caliente el ánimo de la canción, la pongo en cuadro y me da solo nación, a ella le encanta porque yo soy su lios, y si tiene una amiga pues le doy a las dos, ya saben que a mi niña yo le doy lo mejor, pues desde chiquito yo soy un campeón. Hola, 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 espérame. Eh, ¿qué pasó? Ay, con, te extraño. Hola, 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 no, termino esto y me desocupo. Corro porque mi novio ya no está en casa, no palo. Oh, wow. Yo estoy en el hogar, el maforro de acá, vete pa' bucho que yo te voy a preparar. Una moquichilla, la más buena de acá, la quiere como quiere que la pongo pa' llevar. Es que yo no estoy, mi feo es diferente, como le preparo, le gusta a toda la gente. Una cachorra acá, una cachorra allá, como quiera los dos siempre me van a llamar. Arriba la cochina, también la tarima, lleno un par de barros de dos y dos mil crecas. Arriba la cochina, también la vitrina, lleno un par de barras que te dejan en la ruina. Le tiro potente, lo hago con ambiente, lo tiro de frente, pa' toda la gente, lo hago con gente. Le tiro con ambiente, lo ambiente potente y la gente a los siete.